Ante la alta incidencia de pleitos en los alrededores del Parque del Maestro, autoridades municipales incrementan los recorridos de vigilancia. Hemos incrementado también los recorridos, los recorridos ahí con patrullas, con tránsito, de tal modo que necesitamos inhibir esas situaciones. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Benito Juárez aseguró que es necesario denunciar este tipo de incidentes. Trabajamos sobre estadísticas. Si no tenemos reportes que vengan de ese tema, pues tampoco no tenemos el dato para ir a atacarlos según las incidencias que reportan las escuelas. Por su parte, el expresidente de la Asociación Municipal de Padres de Familia de Benito Juárez lamentó que sucedan este tipo de hechos y añadió que es necesario contar con representación de los comités de padres de familia en los municipios, ya que actualmente no existen. En el interior de las escuelas hacen falta llevar pláticas de alcoholismo, de drogadicción, de embarazos no deseados. Tenemos que tocar puertas en muchas instituciones de aquí del Estado, como se hacían hace muchos años. Cabe mencionar que hasta el momento la Secretaría de Educación de Quintana Roo no ha fijado una postura sobre el tema y tampoco ha proporcionado información al respecto. Para más novedades Quintana Roo, Armando Herrera. Gracias por ver el video.